hola amigos esto es que hoy vamos a hacer su canal caliente de pokemon masters x que ojasos pregunta por qué caliente porque seguimos sin aire pero igual seguimos haciendo contenido así que estaremos hablando de venir y de su crowd out acá en el canal no solamente estaremos viendo qué tal el personaje sino que vamos a ver el tablero varias cositas para que sepan por qué no lanzar por este personaje porque como lo digo el vídeo no lances pero igual vamos a analizarlo ya que un personaje nuevo que eventualmente te puede salir ahora si de repente una persona que tiene súper demasiadas joyas o tienes demasiada joya de pago también no sé lo puedes intentar no tratar de sacarlo pronto porque también puede pasar que pases un año sin tenerlo pero 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 lo ideal sería que no le lance un banner permanente así que de verdad no sería lo ideal ahora pasaremos por acá echarle un vistazo a la super imagen de este personaje recuerden que para ver estas cositas el mismo día que sale la actualización tienes que seguirme y para eso pues tienes ahí la animación de suscribirte y estarás viendo el contenido totalmente en español bien bonito al salir la actualización no porque tenemos como les dije ven y un personaje permanente personaje que va a quedar en el pool normal a partir de el primer banner después de que se vaya el de benny ya vas a poder conseguirlo en cualquier otro es decir en los banners de abril es muy probable que ya esté este personaje y puedas llegar a tenerlo importante personaje siniestro realmente que lo que viene siendo apoyo siniestro voy a echar un vistazo por acá fuera de cámara igual a los compis de tipo siniestro que hay ojo de apoyo porque es importante hacer esa aclaración personas de apoyo de tipo siniestro tenemos a honchkraut personaje que es tomado como festival de cuatro estrellas a un brion de serra también un festival de cuatro estrellas tenemos si a obstáculo permanente 6 la que es también de temporada el greninja de calme que es maestro así que se podrán imaginar cómo estamos de apoyo siniestro claro no tomamos en cuenta los huevos eso claro que no pero bueno ahí tenemos ahora un crowd on que nos va a estar ampliando un poquito el pool de apoyo siniestro ahora vamos a rapidito qué tal va el personaje tenemos acá a un apoyo siniestro que tiene función ex de sabotaje cosa que están ya viendo todo lo que venga indiferentemente que sea permanente y tal va a venir con su rol así que bueno por lo único bueno que de verdad un sabotaje siniestro pero un apoyo siniestro es bueno es para de repente darte más puntos en la gincana de resto de verdad que tú vas a ver este personaje y no va a valer la pena hacerle función ex porque no es que vaya a pegar más fuerte de verdad que uno de los roles más flojos en general lo que es apoyo y sabotaje por así decirlo no ahora diferente un sabotaje apoyo dependiendo de cuál sea no entonces bueno si nos acercamos un poquito a ver este crowd on tenemos 680 de salud o que está bien 298 defensa física y 296 en defensa especial me parece que no está mal en 6 estrellas ex llegaría hasta 338 de defensa y 336 defensa especial la salud subiría hasta 780 así que ok personaje puede estar bastante bien para aguantar ahora se van a dar cuenta que como tal es más hacia lo físico tanto para nosotros como para el rival entonces si vemos un poquito el set de movimientos tenemos un tajo un brío que bueno suele ser crítico un movimiento de ataque normalito defensa x múltiple que es lo que le estoy diciendo va más por defensa física también tenemos maliciosos para bajar la defensa del rival esto es algo que pasa bastante mucho 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 no normalmente los compis que defienden por un tipo específico suelen ser buenos contra ese mismo tipo de daño es decir defensa x múltiple para soportar daño físico y tenemos malicioso que reduce defensa física del rival así que está bastante bien por el lado de este el movimiento de entrenador tenemos que ganas de bailar un solo uso aumenta el ataque de todos los compis le ha dado en cuatro niveles ahí reafirmamos ataque físico tenemos aumenta la probabilidad de crítico en dos niveles y aplicar efecto regeneración de punto de salud al usuario cosa que le va a dar sustain tenemos más cuatro ataques podemos llegar a subir cuatro defensas a una sola rep tenemos dos de crítico y curación gradual que lo importante tal como pasa con un personaje como por ejemplo magnetón por decir un nombre se sube defensa y luego lo ideal sería ponerse a bajar la defensa del rival para poner a nuestro atacante a funcionar mejor esto le da la versatilidad a mi parecer de ir con cualquier atacante físico en general porque vas a estar teniendo un apoyo que vas a bajar también defensa entonces juan por ese lado está bien por el lado de las pasivas que no tienen acá bueno el movimiento compi ya sea el movimiento de apoyo usualmente no tiene efectos secundarios más cuando lo hace si es ex cuando lo hace ex o ganas más de determinación totalmente viable y bueno ya saben que el supro el sabotaje lo que aumenta es en 1 de 1.5 la potencia va a ser movimiento compi no es bueno no es necesario realmente que no sea algo que para exacto punto en la gincana pero no vale la pena no es preferible darles eso de sabotaje un atacante o algo que de verdad vas a aprovechar hasta que curativo más 9 siempre 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 que nuestro movimiento de ataque acierta se cura ahora clave malicioso no va a curar que te va a curar estajo hombrío así que pendientes por ahí inmunidad ataque múltiple nos pueden ir bastante bien dependiendo del combate y tiene inmunidad golpes críticos esta inmunidad golpes críticos te está permitiendo a ti subir o llevar otra pasiva por ejemplo pasivas que puedes utilizar ahora con este inmunidad golpes críticos ya que te vas a colocar regeneración gradual no vale la pena colocar regeneración gradual dentro del combate puedes colocar movimiento compi furor puedes colocar mitiga a la debilidad que en este caso la debilidad es tipo planta puedes colocar también totalmente aumentante defensa especial por ejemplo si quisieras que el compi pues sea más robusto aunque no es necesariamente tan ideal porque igual tus laterales no va a tener ese aumento no entonces de verdad que por ese lado bueno el personaje no está tan mal así no ahora o bueno movimientos llena barras cositas así esas cosas que pueden aprovecharse en el combate si vamos a ver ahora el tablero que es lo que nos interesa a ver hasta dónde puede llegar el personaje que puede llegar a ser y antes de ver el tablero vamos a pasar rapidito para que vean a las super mega ofertas de eneva que como siempre se las traigo por acá esta vez con los mejores juegos de marzo la colección que han hecho ellos mismos sobre muchísimas cosas que pudieran interesarles algunas ya tienen oferta y otras tienen cashback ya que tienen cashback pues simplemente les devuelven dinero en saldo eneva y otras simplemente con ahorro y más nada de verdad que se los recomiendo a echar un vistazo ya he comprado por acá bastante sencillo aprovechen por ejemplo el minecraft que está muy buen precio tienen también por ahí algún juego es muy así en menos 10 dólares una cosa así ya yo me compro por el que si el horizon se lo da un juegazo que tiene sus añitos pero vale la pena así que pasen se pasen ya por allá porque está bastante genial no se olviden que el enlace que tienen acá abajo ayuda al canal y bueno ahora sí volvamos a ver el tablerito en poma tools super herramienta que siempre recomiendo en echarle un vistazo y les voy a ir mostrando a una rep fíjense muy bien que el personaje no tiene nada fuera de lo normal y monedas quemaduras creo que eso sí puede ser que pueda servir en algún combate de resto estadísticas planas a dos repeticiones tenemos un personaje que ya puede recuperar defensa aquí es múltiple por lo que puedes subir la defensa al máximo nos viene muy bien anti sabotaje cura problemas algo que podemos aprovechar también sin problema malicioso llenaría barra siempre cosa que no molestaría tanto tenemos ahora sí mitiga psíquico esto más que todo porque recuerden que al ser un personaje siniestro en algún momento puede llegar a pasar que te va a enfrentar un psíquico entonces estarías aguantando bastante bien y tendrías para subir defensa especial a todo el equipo con el movimiento entrenador aunque recuerden que eso solamente es una sola vez salvo recuperar el movimiento entrenador es decir recuperar el movimiento entrenador pues estaría subiendo un poquito más la defensa especial pero ya habían que no es su fuerte a tres repes ya el personaje funciona bastante mejor daño curativo múltiple cuando le hagan daño y tienes 30 porción de probabilidad de curar a todo el equipo no está tan mal la probabilidad sea un poco baja pero puedes aprovecharlo ahora malicioso acción de estado acelerador bueno está bien que si estás un brío con ataque ataduras te puede venir muy bien combates de estas aventuras legendarias porque puedes colocar ese cambio de estado y en algunos combates te toca colocar el cambio de estado perfecto estás un brío con ataque a velocidad disminuida así que baja velocidad por acá puedes subir velocidad con movimiento entrenador en dos niveles que les puede venir excelente a cualquier compi de estos atacantes que tengan 34 barras y no se llenen las barras tan rápido bueno velocidad movimiento compi curativo múltiple ojaso este viene muy bien ese es tu primer movimiento compi curas al equipo excelente el daño que haya recibido es otra forma de curarse este personaje porque fíjense que tiene la regeneración gradual la regeneración con el movimiento compi tiene para curarse cada vez que toca que ataca con tajumbrío y aparte se puede curar cuando le hacen daño si activas esto depende del tablero que le quieras hacer no y ahora para terminar esta sección de acá con reducción de daño físico esto que tienen aquí y también primer movimiento compi protector te puede venir excelente no tengo que decirles que este tipo de mitigadoras son bastante buena y si tú haces algo así en el tablero por ejemplo y quieres colocar el movimiento curativo este y le vas a dar velocidad por ejemplo ya ahí tienes dos cositas interesantes y el resto de cosas va a depender que si quieres este esta humbrío con ataduras que cuando tampoco es que te vaya a dar tanta libertad pero fíjense que si llegas y el que daría como que un poquito de ganas es tener este cura problema y fíjense que quedamos en menos tres pero todavía se pudiera tener el daño curativo puedes tratar de mi defensa especial un poquito y sabes que tenga estar pegando puedes quitar la de reducción de daño físico todo depende no todo depende un poco de qué es lo que quieras hacer con él así que de verdad que es interesante tampoco es una cosa rotísima recuerden que al final de cuentas un permanente va si a mi parecer en ir bastante bien general incluso yo diría que ok obstáculo vital pero es que la mecánica de obstrucción de obstáculo un poco fastidioso en que si es verdad que se suba las dos defensas y tal pero este personaje puede venir mejor de repente para acompañar a su mejor maillena a su mejor que se yo el samuro de jizu y ese tipo de cosas porque bueno ayuda con lo ofensivo baja las defensas y este tipo de cosas así que de verdad está interesante que habilidad fortuita le colocaría como les dije es un poco complicado por la cuestión de que el personaje ya y en su inmune al vez críticos que se va a colocar regeneración por sí solo así que no vale tanto la pena colocarlo pero si tuviera que colocarle algo probablemente iría por el lado de algunas estas pasivas que sí en de reducción de que sin movimiento compi es una posibilidad a una inmunidad algún problema de estado que sea muy recurrente un envenenamiento una quemadura también pudiera ser bastante válido que no le bajen ninguna defensa acción veloz para subirse a la velocidad ya que es un personaje que bueno va a estar pegando eventualmente que sí es que es complicado es complicado no tratar de darle algo cuando al final de cuentas personas ya está muy clarito lo que va a hacer que va a dar defensa atacar de vez en cuando para curarse y es lo que mejor hace de resto sería a lo mejor si subirse a la defensa especial o algo por el estilo o simplemente pasivas llena barra para que no te estén molestando ahora voy a venir rápidamente para acá no voy a decirles si lanzar o no lanzar la recomendación para mí es no lanzar un personaje permanente pero bueno quería que quedaran claros en qué está trayendo este personaje que nos puede llegar a aportar me parece que está bastante bien que está llegando un tipo en el que están faltando precisamente apoyos de tipo siniestro así que muy bien ahora díganme la caja de comentarios qué tal les ha parecido este personaje por acá tienen mi súper animación de suscribirse redes sociales por este lado vayan allá y dejen ese comentario y no se olviden de dejar su like porque se ayuda muchísimo al canal a seguir creando contenido muchas gracias a los miembros de canal youtube suscriptores de twitch rico lino al discord hasta un próximo vídeo un abrazo a todos recuerden que están las guías también tienen las comunidades y todas esas cositas en el comentario destacado así que eso es en la descripción vaya ya porque pueden conocer a mucha gente genial nos vemos el próximo vídeo chao chao